Bueno, fue eliminado Simpson Newton. La unidad prácticamente desapareció. No existe. Creo que hay que reconstruir la unidad frente al error político que han cometido en este caso el G3 y otros que le acompañaron. Yo creo que los responsables de esa conducción, bueno, de alguna manera hay que tener prevención frente a las cosas que señalen. Yo creo que estos partidos están en una crisis de la cual no van a salir. No van a salir porque sigue privando allí la prepotencia, la soberbia partidista que no deja tomar decisiones más allá de lo que no tenga que ver con sus intereses, tanto partidistas como personales. Creo definitivamente que los actuales partidos desaparecerán absoluta y totalmente si no hay dentro de ellos una revisión y una renovación. Yo no estoy inventando ni hablando mal de los que han sido compañeros de viaje en toda esta lucha de nosotros, pero lo cierto es que no pegan una. No se entendería.